El Cardenal Jaime Ortega y Alamino, arzobispo emérito de La Habana, ha visitado nuestro país para presentar su libro Encuentro, Diálogo y Acuerdo. El director de informativos de 13 Televisión, Alfredo Urdazí, compartió unos minutos con el hombre enviado por el Papa Francisco para iniciar el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. El Cardenal Jaime Ortega y Alamino presenta en Madrid su libro Encuentro, Diálogo y Acuerdo, en el que habla en primera persona sobre el papel del Papa Francisco en el deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El Papa confía que cuando las personas con una dosis de buena voluntad pueden hablar. El Cardenal, también arzobispo emérito de La Habana, cuenta cómo fue elegido por el pontífice para mediar entre ambos gobiernos con una carta. Y así fue, porque vi primero al presidente Raúl Castro, le llevé los mensajes de Raúl Castro al presidente Obama, vi a Obama después y al terminar de ver a Obama, pues pude decirle al presidente Castro lo que Obama... Y todo era algo conciliador, es algo propio de la estrategia del Santo Padre. En el libro el Cardenal recuerda que Francisco le dijo que el diálogo es el único camino y que la Iglesia no está para cambiar gobiernos, sino para llegar al corazón de los hombres con el Evangelio. Eso ha sido una línea que nace de Juan XXIII con su concilio Vaticano II que dice hay que abrir las ventanas de la Iglesia para que le entre el aire fresco. Un testigo de excepción de un hecho histórico que dejó imágenes como estas en medio de una búsqueda discreta y conciliadora que consiguió reestablecer las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Gracias. 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 Gracias.